Gracias por ver el video. Fialatal-Capat. En cualquier caso, creo que jugamos una granada muy serio en el primer momento. Focusing a lot en la defensa. y tratamos de solucionar las cosas que creemos que debemos mejorar las próximas competencias. Así que en este sentido nos estamos felices, porque creo que nos hicimos. Y ahora es el momento para preparar la próxima competencia en el sábado. La experiencia en el sábado es importante.